Farmacias Benavides informó que desde el pasado 23 de diciembre tiene a la venta la vacuna COVID-19 de Pfizer adulto e infantil en sus principales consultorios de Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sonora, Tamaulipas, entre otros. De acuerdo con la firma, el precio de la vacuna es de 899 pesos. La farmacéutica advirtió que algunas personas pueden presentar síntomas de molestias respiratorias, pero tratándose de adultos y menores sin ninguna condición médica especial, la recuperación no requiere de medicamentos. Sin embargo, las personas mayores y las que padecen de enfermedades subyacentes, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas o cáncer, tienen más probabilidad de desarrollar una enfermedad grave y deben estar prevenidos. De acuerdo con Benavides, la vacuna tiene una eficacia teórica muy alta contra los síntomas graves y moderada contra la infección sintomática por SARS-CoV-2, además de que es eficaz contra las variantes del virus. Con esto, Benavides se convierte en otra opción que pueden tomar los mexicanos para adquirir la vacuna contra COVID-19, sumándose a farmacías del ahorro, San Pablo y Guadalajara.